No importa donde estés, algo nuevo se está viendo en todo el Perú. Es la señal de Cable Mágico. La televisión que tu familia estaba esperando, ahora llega a todo el territorio nacional gracias a nuestro servicio satelital. En cualquier lugar del Perú, ahora podrás disfrutar de los mejores canales internacionales. Junto a señales peruanas que solo verás en Cable Mágico. Afílate llamando al 0801 10100. Ponte Cable Mágico y cambia tu vida.